Entre el cielo y el sueño y el árbol, con tendencia a quedarse calvo de llanto a un recuerdo, y sea algo que yo mismo, es un cuadro de bifrutismo, que solo da una faz, la cara vista es un anuncio de señal, la cara oculta es la resulta de mi viaje ni alejarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte quince mil encantos, es mucha sensatez, y no se si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer, cosas sin querer, y aunque fui yo quien decidió que llamas, y no me canse de jurarte, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!